¡Va tus hueones! Viejas, folongas, welcome back to another video. En este video vamos a ver un review de las cuerdas cometas con el compa Marco Álvarez. Let's check it out. Las cuerdas más corrientes, o sea, pues estas cuerdas acá en México las puedes encontrar en cualquier ferretería, en cualquier tienda musical, que sea, obviamente, que las distribuyan, ¿no? Pero las encuentras prácticamente en todas las esquinas, donde haya una ferretería, una mercería, una papelería. O díganme de qué otros lugares las han visto que las venden, porque de lugares yo solo sé esos, ¿no? Y bueno, estas cuerdas son emblemáticas porque son las cuerdas que ha usado requinteros como Miguel Montoya, Jesús Ojea en un principio, también los hijos de Miguel Angulo, también lo utilizan. La utilizan también los hijos de Barrón y entre infinidad de artistas más, para que no se sienta ninguno, infinidad de artistas más utilizan estas cuerdas. Camaradas las usan, yo en lo personal también las uso. Me gusta porque dan un sonido, pues, bastante maderoso, o sea, no suenan, como no están recubiertas estas cuerdas, no están recubiertas con bronce ni con nada. Suenan como más madera, un sonido más real, un sonido más, no sé, hacer tu punto campirano y, pues, te dan mucho estilo en tu manera de tocar. Como dice mi compa, muchos artistas han usado estas cuerdas y las puedes escuchar en varias grabaciones, por esa razón estas cuerdas te dan ese sonido campirano. Yo también las he calado y, como dice él, tienen un buen sonido, me gustan, están bien brillosas, pero también tiene contras y ahorita vamos a ver qué dice. Eso son como los pros de las cuerdas por las cuales yo las utilizo, pero, pues, obviamente, como no están recubiertas, sí duran mucho menos, pues, el sonido brilloso de las cuerdas sí dura mucho menos y también influye, obviamente, factores como la sudoración de la mano, el golpe, la calibración de la guitarra, etc., en cuanto a la durabilidad de las cuerdas, el entorno también, el ambiente, si es un ambiente cálido o muy húmedo, todo eso influye, todo eso influye. Entonces, pues sí, básicamente, quise hacerles un review de estas cuerdas. Las cuerdas tienen un precio aquí en Culiacán, déjame les digo, de 130 pesos. Bueno, en esta tienda musical, no voy a decir nombres ni marcas. Uno de los pros de estas cuerdas son que son muy baratas. 130 pesos, eso es más o menos como entre 6 a 7 dólares aquí en los Estados Unidos. Comparados con otras marcas, son muy baratas. Pero como dice mi compa, esas cuerdas sí suenan bien, pero no están recubiertas, entonces no te van a durar. Las vas a tener que cambiar seguido, entonces ahí se va el dinero, más o menos. Básicamente, esta cuerda, entonces, pues, vienen las 6 cuerdas así separadas aparte, muy fancies los de cuerda cometa. Gracias, qué detalle. Y pues viene una envoltura. Viene la cuerda y viene una envoltura. Mucho plástico. O sea, no son pro medio ambiente. Muy mal ahí. Cuerdas cometa, patrocínanos, pero muy mal. Y, pues, básicamente viene la cuerda. Ojo, las cuerdas estas están bien curadas porque son las únicas cuerdas que me ha tocado ver que vienen con esta madre. La verdad no sé ni para qué es, pero yo creo que era como para las guitarras acústicas acá. Bueno, como las guitarras, no sé, más tradicionales. A lo mejor para eso son las cuerdas estas, pero qué loco. Bueno, en fin, yo a estas madres se las quito. La neta, no lo uso, se las quito. Pues, sí, es una chinga porque tienes que quitarle esta madre, pero, pues, todo fine, todo fino. Y, pues, así el mismo procedimiento con las seis cuerdas, ¿ok? Entonces, vamos a ir aflojando las cuerdas, ¿no? Que para los que no lo sepan, por ahí el compa William, para los que no vieron el video este de... De la plática con el compa William, uno de los mejores lauderos de la región. Él nos explicó que se cambia de cuerda por cuerda. De cuerda por cuerda, así es como se debe cambiar. O sea, que sacar una y meter, sin desafinar las otras, sacar una, que es básicamente esto. Así. Y, pues, en este caso yo las enrollo. No me gusta que tirarlas así, tal cual. Y sacar, este, de su envoltorio la otra y ponerla y afinarla. Entonces, dice que ese es el proceso. Vamos a... Vamos a darle... Antes de comentar, quiero preguntarte ¿Cuál es tu proceso de cambiar cuerdas? Como puedes ver, su proceso es quitarle una cuerda y ponerle la otra y poco a poco ir así. Pero para mí eso es como muy lento. Me imagino que hace eso por la tensión para evitar un cambio de tensión rápido para no dañar la guitarra. Eso me imagino, no he visto el video. Pero lo que yo hago... Deja, saco la guitarrona. Lo que yo hago, yo empiezo a desafinar primero poquito. Le doy poquito nada más a cada cuerda para reducir la tensión primero. Y después otra vez le doy otra pasada hasta que estén flojas todas las cuerdas. Y ya después se las corta la verga. Yo la neta me canso de estar cambiando cuerdas. Odio cambiarlas. Pero ese es mi proceso. Comenta abajo cuál es tu proceso. Vamos a seguir viendo. No quería que se me pasara también comentarles que... Un comentario. Comentarles un comentario. De mi compa Tori. Que él en lo personal me dijo que... Sin hablar mal de él, no, ni nada. Pero es el único requintero que me ha dicho que no le gustan para nada estas cuerdas. El motivo de eso es que las cuerdas no duran mucho. Entonces depende el estilo. Depende el estilo con el que quieran tocar. Porque estas cuerdas sí les van a dar un sonido muy abarronado. A mí en lo personal para eso me gustan. A lo mejor no le sienta a todas las guitarras. En lo personal a mí me gusta mucho con la Legacy, con la JJ. Con esta, la P3 casi no me late tanto porque esta guitarra tiene un sonido como más moderno, por así decirlo, conectada. Pero Ariel Camacho las usaba así, de hecho. Esta guitarra en particular. Ya ven que él fue el que la puso de moda. Entonces usaba las cuerdas con... Usaba la guitarra con cometas. Bueno, ese fue el comentario de mi compa Tori que no le gusta porque se les va el brillo en caliente. Cada persona va a tener su preferencia en cuerdas. Entonces lo que yo recomiendo que tú hagas es calar un chingo de marcas y después de ahí ver cuáles te gustan a ti. No sigas a todos los demás. Cuáles cuerdas te gustan más a ti. Y si quieres probar mi marca de cuerdas requintazos strings, las cuerdas más chingonas para requintear, voy a dejar el link aquí abajo para que las pruebes. Usa el código requintazo para recibir 10% de descuento. Hay que seguir viendo. Ya he cambiado las cuerdas y todo. Les recuerdo que pueden haber desafinaciones, así que no me juzguen. Ahí les va. Cuerdas cometa, dice... Nomás el sonido quedan. Nomás el sonido quedan. Nomás el sonido quedan. Quiero escuchar tu opinión de esas cuerdas. ¿Qué tal te parece el sonido? ¿Te gusta? ¿Las usarías tú? Comenta aquí abajo. Pero en mi opinión, estas cuerdas en el primer uso sí suenan bien. Como puedes escuchar, suenan brillosas. Y tienen ese sonido clásico campirano. Entonces sí, eso es lo que tú buscas. Y pues aquí voy a acabar este video. Sigue el compa Marco Álvarez. Voy a dejar el link de este video aquí en la descripción. También quiero mencionar que si quieres aprender cómo requintear chingón sin tener que ver más tutoriales, checa mi curso Cómo requintear chingón. Voy a dejar el link acá abajo. Cómpralo, compro. La neta te va a ayudar. Y pues aquí voy a acabar este video. Por favor dale like, comparte el video, suscríbete al canal y te miro muy pronto en el siguiente video. ¡Gracias!